Hemos pasado por allí, ahora es pequeñito, es donde estábamos en la plaza de antes y salimos a esta parte. Y esto de aquí, yo para mí que viven como monjes o algo por aquí, porque eso es cánticos, que no sabíamos si era un CD, pero no, no, porque después están como avanzando y salimos a otro arco. ¿Qué? Ya no sabemos dónde sale esto. Sí, pues vamos a ver. Bueno, sí, mira qué chulo. Esta es una calle que creo que es el paseo de la muralla y aquí es como que está esa parte de ahí caída y esta parte de aquí que se llama Jardín de la Francesa era un antiguo cementerio medieval. Vamos a entrar, claro, cómo no. Vamos a ver qué se ve por aquí. A ver, esto es la parte de la iglesia, de la catedral. Y aquí, ¿no ves? Ahí está caída esa parte. Mira la música ya. Bueno, después de aquí del jardín, que es lo de, vamos a esto de la muralla. Ah, tiene otra subida por aquí. Esto da. Ah, sí, por ahí a la oreja. Sí, a la muralla. Y por aquí. Vale, vamos a subir por aquí. A ver lo que hay. Este es el jardín donde hemos estado, ¿veis? La catedral, el jardín. Nos hemos metido por ahí. Hemos subido las escaleritas. Allá atrás está la basílica. Y ahora nos vamos por este de aquí que encontramos. Sigue la muralla. Han dejado cerrado esta parte. Y aquí os estarán arreglando. Y el paseíto. Y por aquí más muralla. Bueno, subiendo por toda la muralla. Uh, ¿cómo canta? Hemos estado aquí. ¿Qué, lo oís en directo, no? ¿Cómo canta? Vale, vamos a seguir. Sí. Sí. Sí, que anda. Sí. Vamos a dar a más jardines. Sí, sí, a toda la muralla. Toda. Mira allá. Ostras, qué grande es, ¿no? Ahí hay más. Por ahí no hemos estado. Bueno, pues vamos. Y ahí hay más jardín. Oye, es muy bonito. Mira allá. Con su lado de bonito. Suena como un pueblo medieval. Mira lo que piensan otros. Jugar a juegos de tronos por aquí. Ahí está el otro jardín que hemos estado. Vamos a subir por ahí. ¿Veis? Una de caracol, una escalera. Y ahí, no sé, tienen como una forma como si fuese de depósito, como en el medio. ¿Veis? ¿No lo veis? ¿No lo veis? No, como yo. Bueno, vamos a subir. Es muy grande y muy bonita. Hemos subido las escaleras que os he enseñado antes. Hemos llegado a la torre de aquí más alta. Y estas son lo que se ve el pueblo. Aquí la torre de aquí. La catedral. Y eso de allí tiene pinta de convento. Y allí está la otra torre. Y todo esto es Gerona, claro. ¿Sabéis cómo se llama eso de allí? Me parece que es la universidad. La universidad. O sea, es algo que le han hecho universidad. ¡Hasta luego, Gregorio! ¡Gracias! Gracias.